vamos con un icono 2.0 el anterior ya lo tenía en el canal así que vamos con el icono pero primero recomendación acero este nabry que solamente pide poco y es una media 87 de las más baratas que hay en el mercado a nivel sbc es obligatorio vale aunque un jugador que no vaya a utilizar lo que quiera utilizar lo que era hacerte un equipo temático lo que quiera te viene bien y luego aparte es una media 87 que te pide valoración de plantilla 83 es más que obligatorio vale así que bueno vámonos con el icono no no sé vosotros qué pensáis yo creo que buen momento para abrir el icono huele a que huele a brasileño o holandés no huele como no sé si lo leí huele como brasileño holandés una cosa así se me acaba de ir la pinza me toca lukaku medio 86 bueno no iba a hacer una locura pero no que hace ser yo roberto con ese pelo limón tío lo habéis visto madre mía pedro porro con ese limón menudo porra se ha fumado a la hora de hacer eso tío impresionante dónde va amarillo amarillo qué barbaridad vamos a mandarlo al club y abrimos icono huele ya te digo huele como brasileño no huele con un base comedia 87 brasileño u holandés y hacemos como no el ritual le damos en tres y le damos en tres dos uno del tirón sin texto ni nada icono brasileño no te creo ed no hijo de te lo juro con mi jugador favorito de este año tío te juro que mi jugador favorito de este año que asco el punto a todo y tío que asco doy en mi jugador favorito de este año te lo digo en serio me hace más ilusión que incluso el propio pelé dios no te creo que me ha tocado el del sobra anterior y este ahora tío en serio óptimo de gaming en youtube ya lo sabéis para ver el ascazo que doy en el día de hoy impresionante impresionante esta semana es escaso total no te creo que vale este tío en serio en mi jugador favorito de este año es mi maldito jugador favorito de este año tío y encima me ha tocado el de media 90 que es bastante bastante mejor que el otro impresionante dios que lo no un jugador que me llamaba mucho la atención hasta que lo probé en un draft y digo no puede ser no puede ser este jugador tío porque al utilizarlo digo bueno será tipo garrincha garrincha dios santo clase cabezazo poderoso tiro con exterior regateador técnico es que es una locura de jugador tío es una locura eso merece que abramos el 20 más 84 yo lo siento mucho pero esto merece que abramos el 20 más 84 te lo digo en serio merece que abramos el 20 más 84 es impresionante tío es impresionante el jugador que más me ilusiona este fifa y me lo da el icono tío y me lo da el icono por la cara y le damos en 3 2 1 oro en portada brasileño brasileño ya me da igual me podría haber tocado aquí fernandinho fernando este del sevilla de 83 de media absolutamente igual vale tenemos cross halla navas cross navajalán rubén día gorezca diago sirva bueno bastantes medias altas no tenemos bastantes medias altas por aquí y repetido puede haber algo aunque de eventos realmente míralo tío míralo míralo que no sabía de eventos puede haber uno repetido digo pero realmente solamente tengo uno o dos cartas de eventos y me toca esta y me toca bueno lukaku también repe sergio ramos un caminante dos caminantes tres caminantes casi con ese evento 4 5 6 7 8 9 10 11 caminantes de 20 está muy bien está muy 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 bien no me puedo quejar para nada no me puedo quejar para nada estos tres son lo único que no podía salvar el resto van todo a transferible así que no sé en qué sbc pudo meterlo vamos a ver sbc que hay por ahí firpón tiene muy buena pinta lo que pasa que ya tengo también a dos jugadores bastante top interferible en el lateral derecho y tengo a dani alves me lo iba a hacer era obligatorio pero es que tengo dani alves tío estoy de subidón ahora mismo así que helado yo lo voy a meter aquí mismo los tres alzaba la bastón y a este jugador de evento no es el precio que estará actualmente pero ya lo digo que este jugador 16 k no vale vale más aunque bueno se están pujando aquí a 12 12 y medio ya están aquí las ratillas peleándose por pujar a este jugador madre mía la gente está que puja de 250 250 de verdad me desespera realmente bueno son un montón de jugadores interferibles y me saco este media 86 diréis bueno no es buen negocio pero es que no tengo tampoco otro sbc que hacer ya me he hecho el icono tengo media 86 luego aparte si hay algún tipo de cosas tengo para equipo temático jugador de la bundesliga es en abre y también hay cositas hay cositas por ahí pero bueno esta gente ya me lo puedo mandar al club y los tengo para otros son interferibles igualmente y es que tampoco hay mucho más este terrier no sé lo que pedía lo mismo este terrier me rentaba más media 83 no porque te pide jugador de 85 2 esto ya es una ayuda de olla esto ya una ayuda de olla no merece la pena me iba a hacer este king o me iba a hacer el el leado pero tampoco son no se deteniendo a los jugadores que me han tocado no lo voy a utilizar saber pienso en ello en plan media solo algo bueno y además se pide media 86 media 87 se le va un poco el melón está bien la verdad que este jugador este y le ha o de él y está por el dinero tan baratito que te puede hacer esta dupla ofensiva en el juego con eso porque increíble lo bueno que pueden ser tengo el otro 20 más 84 ahí pero ya me está atentando demasiado sobre promocionales vamos a una cosita amor y un sobrecito de oro sería un puntazo que tocará algo tocho yo creo ya que va bien yo creo que ya el día hoy va bien aunque bueno si entra algo así diferente tampoco pasa nada tampoco vamos a ponerle cara de asco se toca algo algo chulo caerá ese efecto agua para esta que parece la del santos tío si no fuera porque tiene tantas letras y en medio está guapa y sobre promocionales los extractes de 125 sobre última y jugador exclusivo valen 30 no sé qué le damos no vamos a darle se levanta que menos un jugador sobre no español no te veo busque o el medio 85 tío el 85 pero esto que detrás puede haber cositas no hay cositas detrás y si sale algo rep de lo que tengo son transferibles en esta ocasión ha habido suerte aquí tenemos jugadores que bueno alguno vale algo podemos recuperar unas 10 12 no se recupera el balón y el balón y de broma 15 18 40.000 monedas con suerte lo mismo aquí toca un mbappé o algo y tú dices bueno para estar 4 de enero tengo mbappé por la cara pero no con esto ya creo que completamos el nivel 10 del tema cartas de evento creo que completamos ya nivel 10 así que bueno vamos a mirarle la parte bueno vamos a mirar la parte buena ya sabéis que la transferible siguen acumulándose vale para el evento que te piden 750 monedas 750 cartas de está en el club si tiene intransferibles repetidas las descartas pero te suman vale de momento bueno medio 85 va subiendo la cosa hay mejorando la cosa poquito a poco medio 84 se aguanta un poquito por ahí quedan dos oportunidades media 78 y 82 y la última opción a ver bueno lo pido bueno lo sobre eso ya os digo que no merece la pena lo abro porque sabéis que siempre me gusta jugármela con los sobres y tal también os digo pues bueno esto merece la pena no merece la pena este está bien este está mal pero con monedas no merece la pena hay eventos y tal pero es que no merece la pena porque al final mira un sobre 125 mil monedas y con suerte puedo rascar 40k y porque las medias altas tan caras vale sobre todo ese medio 85 ese bus que me salva pero 125 k y que te salga un medio 85 y 284 no es rentable vale así que nada familia hasta que el día de hoy vamos a gozarnos los en full champions y ya sabéis si queréis en vivo plataforma para purple y nos vemos por allí un saludito un abrazo chao chao